Prepárate, el Christmas Tour aterriza en Chichigalpa Con el mega montaje, sensuales modelos, animación explosiva Concursos y si quieres más, en vivo Con Barça, alzón de Batucana Y sus sexys bailarinas Además, sin yo, sea la Saber Music Despida el año con una noche de verdadero carnaval urbano navideño Viernes 27 de diciembre, 8 de la noche JZ Club Discotec, Cover 50 Córdoba Patrocinan HG Design y Hotel La Vista